El pasado viernes 27 del presente año, la unidad educativa Escuela Ecuador número 52, con un jurado de excelencia e invitados especiales, realizaron el Festival de Danza Folclórica. Dialogamos con la doctora Gloria Espinosa, comisaria del Cantón Guaquíes. Además, entrevistamos a la directora del plantel, Nancy Balareso. Gracias a este evento, que vuelvo a repetir, con mucho esmero, con mucho esfuerzo y con la participación de todos los estudiantes lo estamos realizando. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles especialmente a los señores padres de familia, que muy desinteresadamente han colaborado para la participación de sus hijos, y a todo el público, a toda la ciudadanía de Guaquíes que se ha dado cita acá al Coliseo de Deportes, a colaborar con este evento que ha organizado la institución, esta prestigiosa institución como es la Escuela República del Ecuador. Reportó para ustedes Jessica Ramírez, TV Oro Noticias.